Buenos días, soy el ingeniero Fernando Rojas. En esta oportunidad me encuentro aquí en un campo que pertenece al fondo Monteverde. Está ubicado en el sector Buenavista, distrito de Chao, provincia de Viro. Bueno, nos encontramos aquí en un campo, este es un campo de la variedad Biloxi. Aquí hemos trabajado con el producto Phytomax para control de Phytoptera. Entonces, al lado derecho hemos aplicado el Phytomax a dosis de 0.15 por cilindro y al lado izquierdo es el testigo sin aplicación. Veinte días después de la aplicación estamos observando ya los resultados de forma contundente donde hemos aplicado Phytomax a dosis de 0.15 por cilindro y vemos que la planta se encuentra totalmente uniforme, totalmente vigorosa. Y a cambio, al lado del testigo vemos algunas plantas que se han secado. Acá han tenido serios problemas con este pseudo hongo Phytoptera. Y como vemos, aquí en el testigo vemos algunas plantas aún con con los síntomas característicos que presenta este pseudo hongo Phytoptera. Y si revisamos la parte de las raíces, las raíces se ve un cruzamiento de color café y esos son los síntomas característicos que presenta este pseudo hongo. Y estos síntomas de las cuales se ve también a nivel de cuello un color negruzco, color café. Y esto nos representa la parte aérea, ¿no? Un decaimiento, un amarillamiento o una clorosis general como visualizamos en esta planta. Así como en esta planta, hay varias plantas acá donde no hemos aplicado, de las cuales se manifiesta de esta manera. Y al lado derecho, totalmente diferente, ¿no? Una planta más vigorosa que tiene la misma edad con el que está al lado izquierdo, ¿no? Pero aquí se visualiza totalmente vigorosa la planta, ¿no? Y casi no ha habido mortalidad en esta parte, ¿no? Y eso nos indica que Phytomax, que tiene una concentración del 48%, ha tenido un control eficaz sobre este pseudo hongo Phytoptera finamone en el cultivo y arándido, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!